Margarita ¿Recuerdas que quería ser una margarita de tu piel? Fijo en mi mente tu extraño rojo está Cuando se lavamos juntos en la primera cita En una noche que ya no volverán Tus labios de escarlata púrpura maldita Sosfía en el champaña del más fino bacarato Sus dedos que tomaban la blanca margarita Si, no, si, no Y sabías que te adorabas ¡Oh, floteis de ella! Llorabas y veías Tus besos y tus lágrimas tuve yo en mi hoja Tu risas, tu fragancia, tus ciegas de los días Y en una tarde triste de las más dulces días La muerte La celosa Por ver si me querías Como a una margarita de amor te desocó Como a una margarita de amor te desocó ¡Uyame a su suerte! ¡那个 paz y veías! Llorabas y veías ¡Una margarita de amor te desocó Como a una father y videikhaguara Dume una piedra buete país! un fuerte aplauso para nuestros poetas gracias